Semifinales de Champions contra un rival único y muy complicado, muy difícil. No esperábamos otro partido diferente. Un partido disputado en el que los dos equipos nos hemos intentado presionar y molestar al máximo cuando no teníamos el balón y cuando lo teníamos intentar generar situaciones de gol. Creo que hemos estado bastante bien en ese aspecto. Hemos generado muchas más ocasiones de gol que el rival y al final en 15 minutos de apasionantes finales para nosotros nos hemos llegado a este partido, pero todavía no la eliminatoria. Hay que esperar al martes para volver a competir y para volver a disputar. Un partido que seguro será muy difícil. No hay ninguna duda en ese aspecto. Igual que no tenía ninguna duda en que el Bayern iba a venir a jugar de esa manera porque Pep lo entiende el fútbol así, pues él ya sabe porque además ha sido parte muy importante de la historia del Barça que miremos allí a ganar el partido. No hay otra manera de plantearnos ese partido. Y que va a ser difícil y que nos va a presentar muchas obligaciones porque allí con su afición seguramente serán más fuertes, pues será el momento de verlo. Pero que vamos a estar los dos equipos otra vez por ganar el partido en cualquier aspecto del juego, sin ninguna duda. Hemos generado muchas ocasiones de gol a pesar de la dificultad que tenía este rival y hemos sufrido una de Lewandowski en la primera parte y no recuerdo una y media como mucho en todo ese partido. Y en cambio nosotros hemos tenido situaciones de uno contra uno con el portero de Luis, de Dani, en la segunda parte sobre todo en los últimos 15 minutos, pero anteriormente, bueno, creo que el resultado es un resultado para nosotros impresionante, pero ha reinado la igualdad durante gran parte del partido.